¡Hola Chipsitos! ¿Cómo están? Tanto tiempo que no los veía. El día de hoy vamos a hacer el postre que ya vieron en vaso. Sale muy económico. Es uno de estos postres fáciles para hacer en estas fiestas que se nos vienen o para cualquier fiesta que tú quieras. Y vamos con la receta. Listo Chipsitos, comencemos. Aquí tengo los limones y la leche condensada. Hicimos un poco de magia. Y la idea es que esta mitad de vaso de jugo de limón la pongamos ahí con la leche condensada, la revolvamos y la conservemos. Para luego ocuparla. Y así es como nos va a quedar. Después esta mezcla queda un poquito más firme. Luego vas a escoger la galleta que más te guste. Yo aquí tengo tres paquetes o puedo ocupar un paquete de esos grandes de galleta. Y aquí yo creo que tú ya vas a adivinar qué tipo de galleta es. Y las vamos a moler. Ojalá sean de estas galletas de mantequilla. Porque va a quedar mejor que con esta galleta, pero esta galleta igual sirve. Y listo. Así es como nos quedó. Vamos a agregar una cucharada de mantequilla o dos. Ahí tú tienes que ver cómo te gusta más. Si te gusta más húmeda la galleta o te gusta un poquito más seca. Y así es como nos va a quedar. Y finalmente, esto es muy rápido, vamos a hacer nuestro merengue. Que no lo vamos a coser, lo vamos a hacer así, un merengue francés. Vamos a necesitar unas cuatro claras. Y tres cuartos de azúcar. Cuando ya esté el punto de nieve, como te he enseñado en otros videos, que no se tiene que mover el merengue del bol, no se tiene que resbalar, vamos agregando de a poco el azúcar. Hasta que tengamos ya un merengue firme, listo para decorar. Y así es como nos quedó nuestro merengue. Y ahora vamos a necesitar dos bolsitas. Una vamos a poner este menjunje de la leche condensada y el limón. Y en otra, la vamos a poner en un vasito para que se haga más fácil, vamos a poner el merengue. Si tú quieres ocupar mangas de estas pasteleras, súper. Pero lo que a ti se te haga más fácil y no te complique la vida. Vamos a cortarle las puntitas. Y vamos a tener todo listo para comenzar a rellenar nuestra copa. Puede ser una copa pequeñita o una copa de estas de pisco, que son un poquito más grandes, de champán. Ahí tú el eje como quieres. Yo voy a hacer dos veces el pie en esta copa porque es muy larga, pero tú puedes hacerlo una vez y entonces no va a ser tan hostigoso. Ya con media copa de esta, uno ya estaba muy bien servido. Así que primero agregamos las galletas molidas. Luego el menjunje. Y después el merengue. Agregamos más o menos la misma cantidad de capa. Y aquí no se nota muy bien, pero después te voy a mostrar más adelante, desde otra perspectiva, como la fui rellenando. Y tú puedes dejarla hasta ahí, ¿ya? Pero yo voy a hacer este proceso dos veces. La arreglé ahí un poquito con una cuchara muy chiquitita. Porque el merengue no se quiso bajar porque es muy espumoso. Entonces vamos a arreglarlo con una cucharita para que esto quede mucho mejor. No va a quedar perfecto. No te preocupes de eso porque lo que importa aquí es el sabor. Los colores se ven muy lindos. Entonces, cuando ya termine el merengue, voy a hacer todo el proceso de nuevo. Galleta. Golpeamos un poquito el vaso para que caiga mejor. Luego el menjunje. Cuidado que no se te vaya a caer. Esto lo puedes ir dejando en una taza. Dentro de una taza para que no se esparrame. Y finalmente el merengue. Lo vamos a decorar. Puedes decorarla con una hojita de menta. Un poquito de canela arriba, aunque no creo que pegue mucho. Y yo la hice ahí con un poquito de las mismas migas. Incluso puedes ponerle salsa de frambuesa también. Queda muy rico. Y ahora, para los que no les quedó claro, aquí les muestro desde otro ángulo de la cámara a ver cómo se va rellenando. Es exactamente el mismo proceso. Disculpen las ollas que están atrás del video. Y mi mamá anda por ahí haciendo algunas cosas, si se ve ahí al fondo. Pero bueno, seguimos. Con la cucharita arreglamos un poquito el merengue para que quede como si fuera solo una capa. Y no esté así tan desordenado. Y hacemos el mismo proceso de nuevo. Si quieres hacer una copa grande, si no, haces la copa chiquitita y hace este proceso una sola vez. Lo importante de esto es agarrar de una vez de las tres cosas. Ya, entonces, así va a ser mucho más rico que estar comiendo la galleta toda seca. En cambio, si agarramos de todo de una vez, va a ser mucho más rico. Y listo, mis chafsitos queridos. Aquí está nuestra copa de pay de limón. Espero les guste. Vamos a probarla. Listo chafsitos, aquí comen pechocho. Vamos a probar nuestro pay de limón en copa. Para que vean, aquí están las capas. Se ve muy bien. Y vamos a ver cómo queda. Se supone que de una cucharada tienes que sacar de las tres cosas. Entonces vamos a ver. Enseña esto. Ahí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es increíble! ¡Se está cayendo todo! Y ahí están las tres capas. Y le probamos. ¡Mmm! ¡Mmm! Está muy rica. Y tiene el mismo sabor de el pay de limón. ¿Qué piensas tú? Espectacular. Está rico, ¿cierto? Muy bueno. Un formato muy, muy bonito. Y muy rápido de hacer. Me has cambiado del otro pay que no tienes que ocupar el horno para estar cocinando y todo así. Entonces solamente compra las galletas que más te gustan. Y listo. Muy rico. Muy precioso. Muy precioso. Preciso. Listo, chelcitos. Después de haber probado este exquisito postre, lo invito a todo a hacer. Es muy fácil. Muy fácil. No necesitan muchas cosas. Y si estás en otros países, que no hacen el pay de limón. Así lo puedes hacer. Y en copa es mucho, mucho, mucho más fácil. Así que hágalo con los niños. Con los niños que tengan en su casa. Y también te invito a compartir esta receta. A seguirme aquí en YouTube. Y también en Facebook. Te dejo la dirección abajo. Y también si quieres que hagamos alguna receta de las que a ti te gustan. Pero no sabes cómo hacerla, por favor, déjame en los comentarios abajo. Para saber qué quieres que hagamos. Esto es todo. Yo soy Debbie. Y esto es Recetas para Ti. Te dejo un beso. Chao. 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 Chao.